Devocional del día sábado 16 de mayo del año 2020, espiritualmente exhausto, basado en el texto bíblico Isaías 40 28. El agotamiento físico implica que nuestras energías vitales están exhaustas y gastadas. El agotamiento espiritual no es nunca el resultado del pecado, sino del servicio. ¿Te encuentras espiritualmente exhausto? La Biblia declara en Isaías 40 28, el Dios eterno no desfallece, no se fatiga. El agotamiento físico implica que nuestras energías vitales están exhaustas y gastadas. El agotamiento espiritual no es nunca el resultado del pecado, sino del servicio. El que experimentes agotamiento o no, dependerá de la fuente de tus suministros. Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, pero no le dio nunca nada con que alimentarlas. Juan 21 17. El proceso de ser hecho pan quebrado y vino derramado significa que tú has de ser el alimento para las almas de otras personas hasta que aprendan a alimentarse de Dios. Tienen que comerte completamente, hasta la última gota tienen que tomar, pero presta atención a mantener abierta la línea de tus suministros o te encontrarás con que pronto vas a quedar totalmente exhausto. Hasta que otros no aprendan a suplirse directamente de la vida del Señor, del Señor Jesús, tendrán que recibir de su vida a través de ti. Tendrás que ser literalmente su fuente de suministro hasta que aprendan a nutrirse de Dios. Le debemos a Dios el entregar lo mejor de nosotros para sus corderos y ovejas, así como para Él. ¿Te has encontrado exhausto por la manera en que has estado sirviendo a Dios? En este caso, renueva y aviva tus deseos y afectos. Examina tus razones para el servicio. ¿Está tu fuente basada en tu propio entendimiento o está basada en la redención de Jesucristo? Mira constantemente hacia el fundamento de tu amor y afecto y recuerda dónde se encuentra la fuente de poder. No tienes derecho a quejarte. Oh, Señor, estoy tan exhausto, tan cansado. Él te salvó y te santificó para emplearte hasta lo último. Agótate por Dios, pero recuerda que Él es tu provisión. Dice Salmos 87.7 Todas mis fuentes están en ti. Gloria a Dios.